Este 6 de marzo se celebró el miércoles de ceniza, lo que dio inicio a la cuaresma, periodo durante el que se invita a la conversión a través del ayuno, la oración y sobre todo, es un tiempo de reconciliación entre las personas, señaló el párroco de Sagrario Catedral en Ciudad Valles, José Humberto Juárez Villeda. El presbítero hizo un llamado a la comunidad católica para entrar a la cuaresma como un tiempo de cambio, trabajo y prácticas cuaresmales que los ayudarán a llegar a la Pascua, con un espíritu renovado con la experiencia de Cristo. Desde las 7 y media de la mañana, decenas de feligreses se dieron cita en la catedral de esta ciudad para dar inicio a estas prácticas y presenciar la misa. Posteriormente, uno a uno fueron marcados con una cruz de ceniza en la frente, la cual simboliza el compromiso con Dios y el prójimo. Con información de Juan de Dios Rubio, el Mañana Multimedios.